Los escalofriantes hallazgos de la policía en la habitación de Liam Payne. Así habrían sido las últimas horas del cantante. Liam Payne habría caído del tercer piso de un hotel en Buenos Aires tras sufrir lo que se presume un brote relacionado con abuso de sustancias, según sospecha la Fiscalía Argentina, que continúa investigando las circunstancias exactas de la muerte del cantante. La Fiscalía de Argentina dio a conocer detalles de lo que se halló en la habitación donde se hospedaba Liam Payne, ex-integrante de la banda One Direction, que murió este miércoles a los 31 años tras caer del tercer piso del Hotel Casa Sur, donde se alojaba en Buenos Aires. Payne se alojaba en el barrio de Palermo de la capital argentina y su habitación daba un patio trasero que se encontraba a unos 14 metros de altura. Momentos antes del fallecimiento del cantante, un empleado del hotel había llamado a emergencias por, un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y está rompiendo toda la habitación, necesitamos manden al alguien por favor. Dijo en la conversación telefónica filtrada a la prensa, ocurrida cerca de las 5 de la tarde. Los hallazgos en la habitación de Payne. Un televisor con la pantalla destrozada, botellas y latas vacías y restos de un polvo blanco pueden verse en imágenes divulgadas por el diario Clarín para dar cuenta del estado de una habitación que se atribuyera a la que ocupaba el músico británico. Sobre una mesa se ven fósforos, un encendedor, restos de latas quemadas, papel metálico y velas derretidas incluso dentro de la bañera, además del envoltorio de papel de un jabón de baño. Un informe de la fiscalía dio cuenta de que los policías hallaron en el interior de la habitación sustancias que a simple vista y a la espera de la confirmación de las pericias se trataría de estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como también varios objetos inmobiliarios destrozados. La justicia incautó un teléfono, una notebook y la documentación del músico que fue entregada a la fiscalía número 16 a cargo de Andrés Madrea que investiga el caso. La fiscalía tomó declaración a tres trabajadores del hotel y a dos mujeres que en las horas previas habían estado junto al músico en su habitación, pero que ya se habían retirado del hotel cuando ocurrió el suceso. Hasta el momento la justicia argentina inició una investigación bajo la carátula de muerte dudosa, según consignó la fiscalía a cargo. Todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias, dijo el comunicado. Las primeras revelaciones sobre la muerte de Liam Paye. Los forenses informaron que las 25 lesiones descritas en la autopsia son compatibles con aquellas producidas por caída de altura. De acuerdo a los estudios médicos, presentaba politraumatismos, hemorragia interna y externa. Aún faltan los resultados de exámenes toxicológicos. También estimaron que al analizar las manos de la víctima, no se constataron lesiones del tipo defensivas. Por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones, se presume que Paye no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia. No sé si corre riesgo la vida del huésped. Está con la habitación que tiene balcón y estamos un poco con temor que haga algo que ponga en riesgo su vida, advirtió el empleado del hotel que se identificó como jefe de recepción del establecimiento en una segunda llamada para pedir ayuda, urgente. Después de la trágica noticia sobre la muerte del cantante, su familia compartió un comunicado con la prensa británica este jueves 17 de octubre. Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente, señala. Nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este momento terrible. Hasta dos días antes de su muerte había estado acompañado por su novia, la influenciar estadounidense Kate Cassidy, quien se había marchado de Argentina.